Grupo Cero Televisión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Olé! Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir, muy acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. ¡Olé! 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 Lo mímico viento, jugos, jugos como vertientes de arrebato, contra los ojos malheridos, contra los ojos desvareados, La soledad me tiende, su red es de brocatón Bebequito, un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento, sin saber por qué Me tocas de camino, sin saber por qué Me tocas de camino Soñador, acostumbrado a vivir Empecinadamente la poesía Amo en general, los silencios Las brusca edades, los silencios Entendido en catástrofes, la tuente lo que se desmorona Piedras, antílopes caídos Vibres como llamas de seda, llamas, piedras Y entre los desperdicios siempre encuentro una flor Una simple delicadeza para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó de malos pasos Normal, normal, no pude nunca Normal, normal, no pude nunca Soy una pobreza Y el diente posterior de la hada La poderosa serpiente Que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares y olores Y azúcares quemados Y negras y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerda mi olvida Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Cielo hay en todas direcciones Fui un perro Lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes De los otros Quedé sensible al asco Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Esto no pude nunca Alcanzo las primeras arendas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Busco entre las fieras Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo nos pertenecese Pisar aquí y allá Quedarse siempre en el mismo sitio Y volar Y volar Y volar Y volar Un poema de Miguel Óscar Menaza Silví Lashon envía un chiste ¿Quién? Silví Lashon Van dos ciegos Y le dice uno al otro Ojalá lloviera Ojalá yo también ¿Qué es un político Enterrado en la arena Hasta el cuello? ¿Qué es un político Enterrado en la arena Hasta el cuello? Un trabajo mal acabado Vas en tu coche Y ves pasar a un político En bicicleta ¿Por qué no lo atropellas? Porque la bicicleta Podría ser tuya ¿Qué diferencia hay entre Desgracia y mala suerte? Una desgracia Es que un avión Lleno de políticos Se estrelle Mala suerte Es que queden Asientos vacíos Era una mujer Tan fea Tan fea Tan fea Que cuando pasaba Por delante De una obra Los albaniles Se ponían a trabajar Porque siempre Que pasas delante De una obra Te dicen cosas Mamá, mamá Mi marido Se fue ayer A comprar arroz Y aún no ha vuelto No sé qué hacer Ah, hija No te preocupes Ponte a hacer espaguetis Que se fue a comer Que se fue a hacer arroz Se fue a comprar arroz Y no ha vuelto Ya, eso no entiendo Que pasa del marido Que me siga Cogiendo la comida Que donde por otra Es alternativa Cambia el menú Se abre el telón Y se ve un baño Con la puerta cerrada Cerrada Y dos vascos Uno fuera Esperando Y el otro Dentro Cagando Título de la película Dos Termina Aitor Termina Aitor Se abre el telón Y se ve Un tetrabric De Don Simón Título de la película Estinto básico Estinto básico A ver Silví otro Silví había mandado dos ¿No? Ese lo he leído ¿Qué? Que Silví mandó dos chistes Son los que leí El día estinto básico Y el día de la película Podríamos cantar La patria del poeta El himno ¿Qué? El himno La patria del poeta ¿Sí? ¿Qué pa? ¿Cantamos? Sí ¿Cómo era? ¿La tecita ponía eso? Sí En la cuarta La cuarta Quinta ¿De verdad? La quinta La quinta La cuarta La cuarta Quinta de mí La cuarta Quinta de mí Quinta de mí Quinta de mí Quinta de cantar ¿Eh? Podrían ir a cantar Quinta de su apartado ¿No? La maldad ¡Oye! ¡Viva! ¡Viva el teatrillo Grupo Cero! ¡Viva! ¡Viva la patria del poeta! Voluptuosa, semilla que me canto Y creceré que aquí echaré raíces Y tendré brotes que a su vez Tendrán otros brotes ¡Viva la patria del poeta! 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 Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el heredero Aroma de mi voz, caballo de los astros, niño de luz, sobreclasado por el oxígeno vital, mi poesía pulmón. El universo viene de cenagos, o sea, foca de fieta, de manzanas detenidas en el tiempo de frescor, inmensidad de infinitos, el esbo del sol, entre las cejas del profundo mar, a gran ricos y veste. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Es la espalda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy desde este cosmos y del sol, la conjunción marítima le hará. ¡Aplausos! 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 ¡Aaplausos! ¡Aplausos! La patria del poeta! ¡Chupame la camiseta! muy bien ha suavizado la expresión hola, ¿dónde está? está descansando está descansando se está preparando para algo no tiene vergüenza bueno estoy escribiendo un guión un guión cinematográfico que se llama Las Invencibles tengo la primera escena son seis Las Invencibles y están hablando del último golpe que dieron sentadas en la mesa y se están repartiendo el dinero entonces una recibe menos dinero pero ¿por qué yo recibo menos dinero? dice, mirá cuando tenías que haber rematado al presidente le tiraste un balazo en el brazo para que no muriera y tuvo que hacer el trabajo sucio de Ernestina así que Ernestina se llevó el dinero que te correspondía ese es el comienzo le costó dinero ser buena cuesta dinero es la enseñanza la verdad es muy caro todo muy caro últimamente las Invencibles la película terminaría se vuelve a la reunión después de hacer varios atracos y varias ¿no? se vuelve a la reunión y entonces una de ellas dice yo quiero que hagamos algo bueno algo bueno algo bueno entonces algo bueno algo bueno algo bueno algo bueno vamos a robar en una iglesia a ver si se presenta en el casting la mujer maravilla que lindo traje tenía si, que bonita que bonita es esa que fue divertida de maravilla la mujer maravilla me gusta más estar woman la mujer maravilla con una bandera americana de azul con estrellas y cojones ¿qué idea? yo prefiero la mujer maravilla la mujer maravilla de negro de plástico negro de cuero que se oye bajito el micro ¿querés cantar? sí pero primero tú uno y luego te canto yo ¿sí? sí me lo he olido antes a mí, ¿eh? cuidado con la cientificación ¿qué tienes tango? van a entrar y a la luz van a entrar ¿tienes la...? ¿tienes el rolo? suele llevar encima ¿qué? hay mal es muy difícil este tema ¿no? 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 nos salva a Peleman un gramo de flores me parece que se ya hubo ya vida ¿qué? ¿qué? ¿cártelo de flores? ¿cómo? lo hicimos por todas el dibujo de un gramo de flores en el día ¿eh? Carlos Latorbezano ¿qué dice? bravísimo por todas mandó flores ¡eh! y Rosalba Peleman Cuso dice ¡queñales! ¡bravo! ¿cuántas flores mandó? no se puede contar porque está muy, muy encadenada Silví manda otro chiste dice doctor mi esposo lo tiene tan grande que cuando hacemos el amor me lastima el hígado tráigalo y con una operación le cortamos un poco no doctor mejor muéveme el hígado para un ladito Rafael Escalante dice el canto poético se convirtió en un himno apoteótico de un inerceo de flores hermosas Sofía saluda de Argentina Buenos Aires Cava Sofía Gladys Medina dice Argentina Buenos Aires Cava Cava Estudiar autónoma de Buenos Aires Laura López dice ole 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 Mariville ole ole y Rosario Buenos Aires cuando lejos me vi yo no hallaba consuelo en la nota de un tango tristón en el aire en el corazón que lindo Buenos Aires que lindo que ha de estar llevan para 40 años que me viste ser par aquí en este más mal rincón sentimental yo siento que el recuerdo me clava su puñal como habrá cambiado tu calle corriente soy Pache Esmeralda tu mismo arrabal alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal no sabe la gana que tengo de verte ya que estoy varado sin plata y sin fe quien sabe la noche me encane la muerte y chao Buenos Aires no te vuelvo a ver este es muy difícil con la gana hay más que muy difícil la lucha también está en la casita de mi viejo che papusa o i la gallola che papusa o i a ver che papusa i muñeca muñequita que habla con zeta y que con gracia aposta batiz mi xie que con tus zapamientos de pandereta sobre la milonguerita de machi xie trajeada de bacana baila con corte y por raro el novismo batiz prisé y que en una autocamba de sudanorte paseas como una dama de gran caché che papusa o i los acordes melodiosos que modura el bandoneón che papusa o i los latidos angustiosos de tu pobre corazón che papusa oí como surgen de este tango los pasajes de tralleres si entre lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente mañana te quiero ver mi longueita linda papusa y beba con ojos picarescos de pipermín de parla franchutada pinta maleva y boca pecadora color carmén engrupen tus alajas en la milonga con regio farolero brillanteril y al bailar esos tangos de meta y ponga volvés a estar yo al vivo y al ranajil cobre mi madre querida cuánto disgusto le he dado cuántas veces escondida llorando la más sentida en un rincón la encontrará es la madre en este mundo la única que nos perdona con sentimientos profundos sabe amar y nos perdona nada dice mariví bueno primero dice sofía gladis medina dice el mejor cantaor de tango que he escuchado y mariví ávila dice tengo tan practicados dos tangos que hasta sueño con ellos desde que estuve en el teatrillo canto también en la ducha en la cocina que es contagio tendrá que venir para cantarlo tienes que venir la semana que viene mariví vos tenés la viruela del lobo del mono no no yo soy un mono como voy a tener la viruela del mono je 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 chiste muy solo los hombres y bueno qué vamos a hacer voy a ir a recitar ¿no? si yo te quiero cantar un tango que la semana pasada vale a ver barrio pobre barrio pobre estoy contigo vengo a cantarte viejo amigo yo no sé perdonando amargo y triste de mi canto pues es de noche es de mi canto y yo te quiero en este barrio que es reliquia del pasado por esta calle tan humilde tuve ayer detrás de aquella ventanita que han cerrado la clavelina perfumada de un querer aquellas fiestas que en tus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar con mi con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar barrio de mis sueños más ardientes pobre jugo a las ropas de tus gentes para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós barrio barrio pobre estoy contigo vuelvo a cantarte viejo amigo perdona los desencantos de mi canto pues desde entonces yo le tanto que se ha quebrado tiempo por esta calle iba en las pálidas auroras con paso firme a la jornada del amor cordial y simple era la ronda de mis horas amor de madre amor de novia siempre amor por esta calle en una noche uranio y fría salí del mundo bueno y puro del ayer doble la esquina sin saber lo que perdía me fui sin rumbo para nunca más volver barrio de mis sueños más ardientes pobre igual las ropas de tus gentes para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi última adiós barrio barrio pobre estás conmigo vuelvo a cantarte viejo amigo perdona los desencantos de mi canto pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado que se ha quebrado mi voz muy bien muy bien bravo y alguien dice algo o está todo dormido hay un chiste de Silví que dice de que se quejan siempre los astronautas me falta de espacio y Silví dice que Menaza pone el tango de moda el daño que le estoy haciendo al tango no tiene nombre todas ustedes cantan tangos así que si si Sofía Gladys dice que grande este barrio colorido gracias muy bien marquesa ay 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 dios mío cuánto he sufrido cuánto 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 ha quedado tomate la teta no sé no sabes bueno imaginate hasta la edad que yo tomé que llevaba una sillita por el patio arrastraba me sentaba en la silla y decía mamá la teta tú te pasaste sabías de moda ahora era bastante grande me arrastraba una sillita como la nenita ¿qué? cinco años como la nenita de cinco años Menaza no hasta los cinco años no tomaste la teta ¿no? más o menos seis o cinco años por eso es el atractivo de Clemonte ya sabe y de antrogana y de antrogana y de antrogana no me toma más la teta cuando yo decidí que la teta era de papá no me quiere más así creciste tanto ¿qué? así creciste tanto la camisa alta la camisa alta me aprieta entonces yo me toco y son músculos todo músculo venís tocar venís todo músculo mirá mirá te digo la verdad mirá 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 que músculo once yo me voy a comprar uno para trabajar me voy a cantarla hoy y demás te habla yo no llamala a ver si llegará el casino ¿qué? yo estaba atendiendo una paciente ¿tá? una paciente que me preguntó a mí una cosa y yo le dije que ahora no podía hablar con ella y me dijo ya he hablado con tu madre ¿de qué era? de odontología a ver ah bueno así que la semana que viene tenemos el especial poesía y flamenco el reencuentro ah viene viene Antonio Maya ah verdad el sábado ¿no? el sábado que viene Antonio Maya y Miguel Menaza recordando el pasado y anunciando el presente y soñando con el porvenir y y cositas iba a tocar la guitarra que es lo que sabe hacer y yo creo que recitar cantar que ese es más o menos ¿qué es? ¿qué es? no me pregúntame una cosa que desconozco ¿de qué? nada nada una cosa privada ¿agotada? algo así pregunta información sobre la organización si va a haber sanguichito empanada y limito y cosas de eso no hay no hay comida no sé hoy no hoy no ¿cuándo? el sábado que viene alguien se tiene que ocupar el sábado que viene el domingo tenemos cumpleaños también pues por eso hay que empezar con los gitanos que tiran el fin de semana el sábado el domingo pero el sábado viene ¿no? el sábado viene entonces el sábado dice ¿qué? unos sábados compramos bueno vale tengo que encender el micrófono que tiene un botoncito por acá al arriba con los dedos no la mamá ella nunca intentaba bueno se llama Sur el tango Sur San Juan y Buego Antigua y todo el cielo Pompilla y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero Barro y Pampa tu casa tu vereda y el zanjó y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón Sur es paredo y después Sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya no suerte San Juan y Boedo antiguo cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgias de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbres desde el barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió Sur paredón y después Sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo sé Sofía Gladys Medina dice yo creo que todavía no ha dejado la teta Medina tenés cuidado que por ahí te encuentro un día esto por la calle y me lanzo y Nel Alderet de Croc dice recién me conecto un poema maestro recíteme un poema está usted muy elegante Nel Alderet de Croc una mujer morena un poema Juan tienes aquí los libros cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo tengo 82 años ese poema el ruido cuando tenía 50 vos podés creer que a los 50 años el ruido se fue como es la poesía caprichosa es saltarina ¿qué? es saltarina salta los tiempos no importa el payaso con su risa y su mueca exagerada nos invita camaradas a gozar del carnaval no notar en esa risa una pena disfrazada que su cara almidonada nos oculta una verdad ven payaso yo te invito compañero de tristeza ven y siéntate en mi mesa si te quieres embriagar que si tú tienes tus penas yo también tengo las mías y el champán hace olvidar ríe tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par bebamos juntos bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval la historia de Garrot que es como la historia de Garrot el payaso el cómico que estaba Garrit 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 soy yo ¿qué? Garrit entonces le dicen andávelo a Garrit que te hace reír y le responde el otro Garrit soy yo responde y dice venga Garrit actor de la Inglaterra ese lindo poema ese yo lo recitaba ese bueno yo soy Garrit cambiame la receta le dice a México ve a Garrit actor de la Inglaterra yo soy Garrit cambiame la receta lo recitaba sabés quién lo recitaba siempre Teófilo Larriera que hombre importante ese en mi vida fue cuando yo lo conocí había dejado de escribir premio nacional de teatro premio de acá premio de allá y había dejado de escribir y yo iba al hospital en esa época y me levantaba a la mañana a las seis y media para estar en el hospital a las ocho y a las siete lo llamaba Teófilo decía Teófilo ya escribí mi primer poema y tú estás durmiendo boludo y bueno así escribió todo el teatro festivo con mi llamada de camino al hospital escribió teatro festivo creo que eso no es obra que después lo publicó la editorial Grupo Cero esa es una experiencia que quiero hacer con todos ustedes teatro leído nos sentamos todos acá con el cartelito Don Pepe Ernestina Clotilde ¿no? ¿qué hizo? qué lindo qué ni la idea teatro leído sí sí además se vende el teatro leído se vende se lo hace bien todo se vende si lo hace bien son muchos personajes ¿no? esos son poquitos ¿cuántos son? cinco o seis personajes ¿cuántos son? hay algunos que son pocos no hay otros que en general es el señor que está dando los custodios del embajador es una obra sensacional los custodios del embajador son cuatro o cinco de aquí y de allá ¿no? además tienen un hombre de donde provienen y mueren todos cuidando al 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 el embajador bueno el último muere de una manera había puesto una verca electrificada y va y se agarra la verca electrificada y muere ¿no? entonces aparece el embajador que dice el circo me entristece y se ve el circo gran dramaturgo bueno para mí del siglo XX es mejor gran dramaturgo con un gran currículum además ¿no? sí tenía una obra que no me acuerdo ahora como se llama que era un un militar y un guerrillero ¿los custodios del embajador? no los custodios del embajador era la que estaba diciendo yo ah eh que fue premiada por Marro Boero Vallejo ¿no? no es una obra donde donde el capitán el militar se vuelve loco y termina en la celda gritando hijo de puta hijo de puta ¿simi coronel se llama? ¿qué? ¿simi coronel? ¿simi coronel? sí ¿simi coronel? un día fue tenía un amigo que era militar yo lo conocí ¿no? entonces fue y le dijo le contó la obra le dijo mira son 40 guerrilleros y dice no 40 guerrilleros toman el poder le dijo un militar tres guerrilleros cuatro treinta toman el poder le dijo el militar el militar que era muy decente viste fue para los mandronos suaya sus amigos porque lo iban a nombrar no sé qué y el tipo antes de que lo nombraran dijo voy a terminar con la prostitución voy a terminar con la droga de la provincia voy a hacer tomándole un asuario tenía la foto del Che Guevara en la casa y el tipo de ser militar es mira y tenía razón Che Guevara cuando discute con Fidel no cuando el ministro de industria y le dice hay que industrializar Cuba y Fidel le dice no dejaste de joder entonces él fue a hacer la guerra angola pero tenía razones Che Guevara Cuba tendría que haber sido industrializada en cambio Fidel prefirió seguir dependiendo de Rusia lo que pasa que en aquel momento yo me acuerdo como me lo contaban allá en Cuba dice que recibieron de Caviar de no sé dónde sedas de no sé dónde que recibían de toda parte del mundo lo mejor vivíamos en la gloria y ya se nada me dijeron en cuanto yo entré en Cuba mis amigos de Cuba me dijeron tenés cuidado de lo que hablas con tu mujer con esa mujer a la noche porque tenés parlante en toda la pieza ¿sabes lo que hacía yo? ¿eh? le leía 10 páginas de un libro mío al micrófono cortamos dice Clemón cortamos cortamos es la hora en que el sol la crestadora de los Andes el desierto en un conventurario abierto y majestoso a sus pies muy bien hasta el sábado que viene volvemos en unos instantes con el concierto